ahora vamos a darle un baño de estaño que simula el plateado primero vamos a echar una cantidad de agua igual a la cantidad de ácido cogemos el estaño va al positivo va al positivo y lo ponemos lo pillamos con una pinza se ve bien y ahora vamos a meter este que ya está previamente cobreado si no no funciona lo ponemos así y lo vamos a meter y lo vamos a dejar unos 5 minutos más o menos el tiempo dependerá del tamaño de la pieza una vez que ya está el proceso han pasado 5 minutos lo vamos a sacar lo metemos en el agua para quitarle el poco ácido que tenga retiramos esto y ponemos el trapo echamos un poco de bicarbonato ya no nos hace falta la pinza limpiamos un poco por encima y le quitamos si este proceso aún saliera dorado pues se le vuelve a dar otro pasado pues ya está ya está ya está